Después de la lluvia, del perfume, de la angustia Y el sonido del silencio que dejas cuando te vas Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril Nulas como rotas Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro Capital del nuevo centro del vacío existencial Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas Sin terminar las cosas Libertad Mi casa es un desastre, mi vida un poco más Corazón Qué caros son los precios del amor No te encontré en el centro hoy Y una secuencia de terror Y soñé pasiones locas con vos Y simplemente pasa que Tengo ganas de verte Y simplemente pasa que Algo habré perdido Que ando tan comprometido En buscar adentro tuyo Algo que está dentro mío Y algo para poder tapar Mi gran agujero espiritual Mis ilusiones rotas Creo que buscarte es menos digno que pensarte Más difícil que encontrarte Y menos triste que olvidarte Me preguntas, te noto más Te dije ya no lo hago más Y te aburrió la historia Libertad Mi casa es un desastre, mi vida un poco más Corazón Qué caros son los precios del amor No te encontré en el centro hoy Y una secuencia de terror Y no sé qué está pasando con vos Simplemente pasa que Tengo ganas de verte Simplemente pasa que No te encontré en el centro hoy No te encontré en el centro hoy Y una secuencia de terror Y lloré en la noche Del apagón Y simplemente pasa que Tengo ganas de verte Simplemente pasa que Tengo ganas de verte Simplemente pasa que Tengo ganas de verte No te encontré en el centro hoy